El encierro de Juan II. Los otros días contamos una historia que tuvo lugar en tiempos de la guerra de los 100 años y que tenía como protagonista al rey Juan II. Hoy, el contexto, pero también el protagonista, serán los mismos, pero la historia naturalmente otra. Bueno, sería que siempre contáramos la historia de Juan II. Es la historia de Juan II, pero es otra cosa que le pasó. No le pasaba siempre lo mismo, como al holandés serrante. En 1350 fue coronado rey de Francia Juan II. Había enviudado, como contamos el otro día, de Bon de Luxemburgo, se había casado con Juana de Auvergne y también contamos el otro día que habían hecho unos grandes bailongos en París con motivo de la coronación, que habían cargado las fuentes con vino y que en esas fuentes se bañaban mujeres desnudas, así que esas eran plazas. Y no las de ahora que ni agua tienen las fuentes. Bien. Ya tenía Juan II, de su matrimonio con Bon de Luxemburgo, siete hijos. Las bodas con Juanita de Auvergne se celebraron en Nanterre. Juan II pasó cinco años muy agradables con Juana de Auvergne. Su tiempo lo dedicaba a organizar unos bailongos muy fastuosos y divisiones muy caras. Eran tiempos de tregua en la Guerra de los Cien Años y Juan II se divertía mientras que el rey Eduardo III de Inglaterra organizaba minuciosamente sus ejércitos. En 1355, la guerra entre Francia e Inglaterra volvió a empezar. Al año siguiente, los soldados de Juan II se encontraban en la meseta de Montpertuis y... no, esto es Montpertuis, ¿eh? Sí. Algunos kilómetros de Poitiers. Y se encontraron con los del rey inglés, con Eduardo III. Y el combate fue muy violento y desastroso para Francia. Murieron tres mil franceses. Quinientos huyeron y el rey Juan ya estaba solo en medio de una enorme confusión, ¿no? Su hijo Felipe, de catorce años de edad, que no lo había abandonado, le avisaba de dónde venían los peligros y Juan, con golpes precisos de espada, liquidaba a los ingleses que se le acercaban. Pero esta heroica resistencia no tenía otra utilidad que la de salvar el honor. Finalmente alguien gritó al rey, ¿rendíos o sois muertos? Y Juan II, que había sido herido en la cara, tenía un feite en el escracho, preguntó, ¿dónde está mi primo, el príncipe de Gales? Es a él a quien quiero ver. Y le respondieron, Yaya, rendíos a mí y os conduciré a su presencia. Soy Denis de Mordec, caballero de Artois. Sirvo a Inglaterra porque ya no puedo servir a Francia donde he perdido todos mis bienes. Aquel hombre era un caballero que Juan II conocía, entonces le tendió su guante y se rindió. El rey fue conducido inmediatamente ante el príncipe de Gales, que es el sucesor del trono de Inglaterra. El príncipe de Gales, que estaba en la batalla, lo recibió cortesmente, que dice, como le va, ¡ah! ¡Qué pesto que les dimos! Días más tarde, Juan estaba en Burdeos, capital de Guyena, que los ingleses ocupaban desde hacía dos siglos. Ya hemos dicho que en aquel entonces, los ingleses dominaban mucho territorio francés bajo la forma de feudos. Había señores ingleses que tenían feudos en Francia. Bueno, allí permaneció, en Burdeos, que forma parte del territorio francés, desde luego, permaneció algún tiempo hasta que al fin fue trasladado a Inglaterra. Allí Juan estuvo sometido a un trato especial. Desde luego era rey, entonces lo trataban más o menos bien. No, es que hay siempre una cierta lealtad en la realeza. Se tratan más o menos bien. Y entonces, estaba en cana, pero no encerrado en una celda. Eduardo III le permitió tener a... Eduardo III, rey de Inglaterra, le permitió tener a su servicio a sus criados particulares. Entonces, Juan hizo llegar desde París a mucha gente de su séquito e incluso a su jujón particular. ¿Para qué le contara al chiste? Muy bien, el tipo estaba ahí preso. A ver, dice el cuento. Bueno, había un japonés que no sabía dónde quedaba el baño. Es un buen comienzo para un cuento a qué negarse. Bien. Juan era recibido frecuentemente en el castillo de Quénsor y participaba en alegres fiestas sin extrañar demasiado su tierra. Tampoco extrañaba mucho a Juanita de Auvergne, su mujer. En Windsor había conocido y conseguido también... ¿Y eso cómo se llama? ¿Lapsus? No. A varias muchachas encantadoras que por las noches lo visitaban y él les contaba, les describía la batalla de Poitiers. El resultado de la descripción siempre el mismo. El rey se quedaba con alguna de estas señoritas que primero se maravillaban ante el héroe y después se entregaban a él. Una de esas muchachas le gustaba sobre todas las demás. Quiero decir que le gustaba más que las otras. ¡Ah! Algunos historiadores afirman que se trataba de la misma amante de Eduardo. O sea que la mina andaba con los dos reyes y era la hermosa condesa de Salisbury. Aquel cómodo cautiverio duró cuatro años. Mientras, Eduardo III ya firmaba como rey de Francia y de Inglaterra. Y establecía con sus consejeros un tratado de paz, ventajoso para Inglaterra desde luego, y también iba perfilando el monto del rescate de Juan. A ver cuánta guita iba a tener que poner Francia para que le devolvieran al rey vivito y como se ha visto coleando. En 1360, al cabo de muchas conversaciones, Inglaterra y Francia firmaron el Tratado de Bretigny. Juan sería puesto en libertad si pagaban una compensación enorme a Inglaterra. Pero las arcas de Francia estaban vacías, como siempre. Juan buscó dinero por todos los medios, incluso por medios vergonzosos. Y entregó a su hija Isabel, por un buen precio, al peor de los tiranos de Milán, Giovanni Galeazzo Visconti, que, entre otras gracias, cazaba hombres en las calles y arrojaba vivas a sus víctimas a unos hornos que había habilitado. Gracias al dinero de Visconti, Juan II fue liberado. Aunque quedó algo sin garpar, ¿no? Quedaron debiendo, pero lo largaron. Bueno, Francia daba pena, y es el poeta Petrarca quien lo cuenta, porque fue él quien se acercó a Juan II para felicitarlo por su liberación en nombre de Gerno Galeazzo Visconti, del que se iba a casar con su hija Isabel. Citemos entonces a Petrarca, nada menos. Por doquier hay soledad, desolación y miseria. Las casas están en ruinas. Por todas partes se aprecia la huella fatal de los ingleses. En París, avergonzado por la devastación que llega a sus puertas, el Sena se desliza con tristeza y llora y tiembla por el sino de todo el país. Bueno, Petrarca le entregó al rey dos ortijas que le enviaba Visconti, después agasajó a la corte con un sermón en latín sobre el texto bíblico del regreso de Manasés de la corte de Babilonia en referencia al regreso de Juan. Pero esa visita no entusiasmó mucho al rey. El Louvre le parecía más triste que el castillo de Gwensor y su reina, su mujer, Juanita de Hogarne, era más fea que las inglesas que había conocido durante su cautiverio. Y pronto se aburrió, ya se cansó. Tenía tal melancolía que la reina Juana le preguntó un día por qué andaba a meta suspiro. Y el rey después respondió sin ninguna cortesía que sus suspiros eran porque extrañaba los aires de Inglaterra. Cuentan que la pobre reina que tanto había sufrido por la ausencia de su esposo entró en una profunda tristeza y murió de pena pocos meses después. Así que piensen aquellos maridos, aquellos novios que están a punto de decirle a su amada que suspiran porque extrañan los aires de Inglaterra. Porque bien sabemos que este dictamen produce la muerte de los parroquianos del Tortoni. No, de los novios en cuestión. Juan II, para ver si se le iba la tristeza, decidió realizar un viaje por Provenza, o sea, por el sur de Francia. En la viñón hizo proyectos de matrimonio con Juana de Nápoles, pero renunció a estos proyectos al enterarse de que esta dama había hecho ahogar a su anterior marido entre dos colchones. ¿Qué hace un señor cuando descubre que una dama que le interesa ahogó a su novio anterior entre dos colchones? Dormir con uno solo, dirán algunos. Pensando que yo dormía en cama de dos colchones, comienza un célebre cuyanito. Bueno, por fin Juan regresó a París soñando con Gwensor y en medio de sus sueños tuvo suerte porque sucedió algo que lo vino a ayudar. El hijo del rey había caído prisionero en Calais y se había escapado. Los ingleses lo buscaban frenéticamente entre los yusos. Entre los yusos, qué sé, es un arreglado mío, pero lo buscarían por ahí. Y Juan aprovechó la situación del siguiente modo. Declaró que para salvar a su hijo no podía hacer otra cosa que constituirse él mismo como prisionero y clausurar así la persecución. Y enderezó no más para Londres. Y así llegó con el corazón lleno de alegría el 10 de enero de 1364 y se me vengo a presentar como prisionero y al fin pudo estrechar entre sus brazos a la condesa de Salisbury que era la que él quería. Por desgracia, después de pasar un invierno muy feliz, según refiere el amigo fue azar, Juan II murió. Esto fue el 8 de abril de 1364 y aclara el cronista que no pudo disfrutar de su inglesita. Uno dirá, ¿cómo va a poder disfrutar de la inglesita después de morirse? No. Acá dice, no pudo disfrutar de su inglesita más que tres meses. Tanto lío es así, es como le decía. Los reyes de uno nunca se cumplen, especialmente si uno es el rey Juan II de Francia y se muere el 8 de abril de 1364. Dicen que Juan consiguió engañar a unos cuantos. Aún cuando algunos cronistas lo hayan acusado de haber vuelto a Inglaterra para disfrutar de una vida agradable y para encontrarse con un amante, Juan consiguió legar a la historia y a muchos manuales, entre ellos el manual del alumno bonaerense, me parece, la reputación de un rey que prefirió perder su libertad para salvar su honor. No lo sé. No lo sé. Me gustó esta historia, estuvo fenómeno un tipo. Fue a donde estaba, no estuvo fenómeno, estuvo espantoso, es un príncipe. Cuando uno es príncipe no tiene derecho a tener preferencias cotidianas y personales. Las preferencias que debe tener son las de su patria. Por eso hay en el príncipe cierta inevitable crueldad cotidiana. pero es indispensable que un príncipe llegado al caso deje abandonada a la condesa de Salisbury porque conviene que le esté en su patria reinando y no en el castillo de Gwensor agasajando, por no decir otra cosa, a la condesa. así que no sé cuál será su dedicatoria pero yo se la dedico a los príncipes que no agasajan condesas por muchas ganas que tuvieran. Si es que este agasajo conspira contra el futuro de la patria. Está muy bien Alejandro y yo voy a dedicar a aquellas encantadoras muchachas que escuchaban los relatos del rey cuando estaba en cautiverio y especialmente a la condesa que debe haber sido muy bonita para ser elegida por dos reyes al mismo tiempo. Claro, porque si es verdad que era también la amante Eduardo III siendo que los reyes tienen una cierta prerrogativa eligen primero y no son contrariados en su deseo como uno debió haber sido la más bonita del barrio. Hemos ido a la discoteca y hemos aprovechado para cantar este tango que alguien glosaba el otro día que es para cantar no, para pasar este tango que se llama Recordándote se acuerda en la versión clásica de don Carlos Garrel Recordándote desde luego hace alusión a esta melancolía de Juan II recordando a la condesita melancolía que por otra parte costó la vida a su pobre mujer Juan así que escuchamos ahora este hermoso tango que se llama Recordándote que se llama aplausos Gracias por ver el video.